Y desde que estábamos en la escuela veíamos la importancia de los árboles en el medio ambiente, aunque a veces parece que lo olvidamos, pero son muy importantes. Ay, sí, de verdad. Es más, dicen que todos deberíamos darle de vez en cuando un abrazo a un árbol para poder sentir esa energía, pero todos los beneficios que tienen los árboles, lo que le aportan al medio ambiente, lo que nos dan a nosotros, lo tiene clarísimo una familia en la zona de Los Santos. De hecho, ellos están trabajando arduamente para que no nos falten árboles, por lo menos en esta comunidad. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Qué es lo que están buscando con este proyecto? Bueno, que sean ellos mismos quienes nos lo cuenten. La zona de Los Santos sonríe, luce cada vez más verde, gracias a la labor de tres valientes mujeres. Hola, bienvenidos al Vibro Corazón de Jesús. Este es un proyecto familiar y los invitamos a conocer. De este bello vivero salen miles de árboles que luego son sembrados en diferentes fincas cercanas a nacientes en la zona de Los Santos. La historia nace hace 13 años ya, porque yo empecé trabajando para el ICE, en los viveros del ICE. Ahí aprendí mucho el oficio de viverista, conocí mucho lo que son las especies de árboles y para qué sirven y todo eso. El momento que yo monté mi proyecto aquí fue para árboles forestales, para reforestar más que todo lo que es la zona de Los Santos y muy, muy importante para mí, nacientes de árboles. Esta hermosa familia, que da ejemplo con su gran labor, es una de varias que se unieron a un proyecto que lidera una cooperativa de la zona, que ya ha sembrado más de 60 mil árboles. Realmente tenemos que comenzar a educar nuevamente a nuestras futuras generaciones, porque antes sabíamos o nos decían cuando estábamos en la escuela que el agua era un recurso inagotable. Hoy en día nos damos cuenta que la gran crisis que está viviendo el área metropolitana, el país, y también el globo como un todo, es el tema de árboles. El mes Santos ha estado en esta labor de donar árboles a las diferentes asadas de la zona de Los Santos para que reforesten y así no el preciado líquido que es vida para todos nos falta. De este vivero han salido más de 20 mil árboles por año. Se han ido a distintas partes del país, de la zona. Ayer, por cierto, como le comentaba, salieron 4 mil árboles de aquí. Para mí, que un árbol de esto salga al campo es una satisfacción enorme. Para mí, porque van a cumplir una misión. Y yo sé que eso le da cara al futuro a las próximas generaciones. Esta familia es ejemplo para toda una comunidad con esa labor tan linda que hace y hoy vamos a formar parte de ella también. Usted me decía que solo falta que le quitemos esta bolsita. Sí. ¿Verdad? Y me decía también que este arbolito va a llevar mi nombre. Sí, Amairaní. Ajá. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Uno lo siembra? Bueno, usted va a sembrar este árbol. Ajá. Y este árbol se va a representar a usted como una más que está ayudando a la protección del ambiente. Aquí quedó Amairaní. Ya tengo un arbolito con mi nombre en esta zona tan hermosa. Dentro de un tiempito voy a regresar para ver qué tal, cómo sigue mi arbolito. Nos vemos. ¡Adiós! No. 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 No.